¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Editando en Vivo. Esta es una serie en la que llevaremos un proyecto audiovisual por todas sus etapas, desde escoger el material y administrarlo, nos vamos a meter en algunas cuestiones técnicas de los códecs, lo vamos a llevar por el proceso de la edición, la postproducción del sonido, la corrección de color e incluso este proyecto tiene efectos visuales, entonces vamos a estar pasando por muchas etapas en diferentes sesiones. Todo se va a hacer en vivo y todo lo voy a estar mostrando en la pantalla, entonces no voy a brincar en ningún solo detalle para tratar de mistificar un poquito las partes más engorrosas de la postproducción. Si están viendo esto en la página del portal de medios o en el canal de Twitch, pueden dejar comentarios y pueden dejar preguntas, incluso también si quieren, y voy a estar todo el tiempo tratando de estar al pendiente de todas estas dudas y tratar de responderlas en todo momento. Digo nada más como una suerte de introducción, como puntos importantes. El primero es, está el material para que ustedes lo descarguen ahí en la página del portal de medios, incluso si están viéndolo editando en vivo, ahí va a aparecer el material. Voy a ponerles la liga, ahí pueden descargar el material, vamos a estar editando el proyecto que se llama Snack Aggression y entonces pueden estar siguiendo también esto a su ritmo. La otra es que no va a ser como tal un tutorial de cómo se utilizan los programas, entonces sí es ideal que ya traigan como un entendimiento previo de cómo funcionan. Vamos a estar utilizando Premiere Pro, vamos a estar utilizando After Effects, Adobe Audition, la corrección de color la vamos a hacer en DaVinci Result y a lo mejor de ahí ocupamos alguna que otra herramienta para procesos más específicos y ya las voy a estar mencionando, pero esas cuatro van a ser las principales. Si no saben todavía cómo utilizar muy bien estos programas, no se apuren, hoy todavía no nos vamos a meter muy de lleno a empezar a utilizarlos, vamos a empezar por Premiere, entonces yo lo que les recomiendo es que vayan igual ahí al portal de medios, están en la parte de tutoriales y tenemos ahorita unos tutoriales de unas grabaciones, de unos talleres que vimos por Zoom donde se explica todo el uso básico de estos programas, entonces los pueden ver ahí y pues les funciona como para que aprendan lo básico del programa y después puedan regresar aquí también a este stream y pues puedan entender exactamente qué es lo que está pasando con los programas. La otra es que todas las sesiones van a quedar grabadas y se van a estar subiendo durante la semana, todavía no sé exactamente en qué día, todo dependerá de cómo esté mi agenda, van a estar ahí en la página del portal de medios, entonces si por alguna razón o lo que sea se pierden un capítulo o lo están viendo y si tienen que ir, no pasa nada, siempre pueden regresar y volver a ver el stream pasado para ver qué es de lo que se perdieron. Entonces pues ya sin más que decir pues vamos a empezar. todo se debería estar viendo bien, pero ahora estoy operando todo esto por instrumentos, entonces cualquier cosa que si no se escucha el micrófono, si no se ve bien la cámara, lo que sea, por favor pónganmelo en los comentarios para que pueda hacer los ajustes. Estoy empezando así con el material tal cual descargado y lo primero que voy a hacer es pues obviamente descomprimir estas carpetas, empezar a generar mi carpeta de proyecto y acomodar todos mis archivos. Después voy a revisar unas cuestiones más específicas de los formatos. Entonces voy a hacer, estoy en una carpeta que se llama proyectos actuales, mi recomendación es que siempre tengan una versión de esta carpeta en su compu para que siempre sepan qué es en lo que están trabajando en ese momento, para que lo puedan tener como a la mano muy rápido. Y voy a generar aquí una nueva carpeta que le voy a poner snack aggression. Y ahí va a estar todo mi material. Entonces voy a llevar estas dos carpetas que son unas carpetas en zip. Las abrí sin querer. Las voy a llevar aquí y aquí las voy a descomprimir. Yo estoy editando en windows pero el 99% de las cosas que vamos a ver aplican exactamente igual en mac. Si hay algo que sí sea distinto, yo lo voy a ir mencionando, no se aponen. Ok. Entonces, ven como esta carpeta se comprimió en mac, va a venir esta carpeta. Esto no les aparecería si ustedes descomprimieran las carpetas en mac, pero bueno. Como estaba diciendo, quiero hacer una estructura de folders para mantener organizado todo mi material. Esto es fundamental y siempre tiene que ser el primer paso. No hay como tal un sistema de organización estándar, pero sí hay mejores prácticas. Hay que tratar de mantener nuestros archivos del proyecto en una carpeta, nuestro material en otra carpeta, nuestras exportaciones en otras. Si vamos a estar trabajando con archivos intermedios también. Entonces, no importa qué sistema decidan utilizar, lo más importante es que sea un sistema que les sea funcional, que lo entiendan, que si están trabajando en colaboración con otras personas, esas otras personas también entiendan ese sistema y que sean consistentes con ese sistema. Entonces, déjenme borrar esta carpeta de aquí que no sirve de nada y ya voy a poder borrar estos dos zips. Ok. Entonces, voy a crear mi primera carpeta que se va a llamar 01 archivos de proyecto. Y aquí es donde voy a estar guardando todos los editables de los diferentes programas que voy a utilizar, ya sea de Premiere, de After Effects, los voy a mantener todos aquí. Por lo mismo, voy a hacer una carpeta para Premiere, una carpeta para After Effects, Ups, estoy, y voy a hacer una carpeta para Audition, aquí la goma, y una carpeta para W2 Resolve. Entonces, cada archivo de proyecto lo voy a poder guardar directamente en su carpeta y todo va a ser súper fácil de encontrar en cualquier caso. Ahora, obviamente, tener que estar haciendo esto para cada proyecto es un poco tedioso y además es innecesario, ¿no? Generalmente lo que hacemos es que generamos una estructura de carpetas que nos vaya a servir para la mayoría de nuestros proyectos y eso lo guardamos en algún lado de la compu y ya cuando necesitemos empezar un nuevo proyecto, simplemente duplicamos esa misma carpeta con todas las subcarpetas dentro y nada más editamos algunas cuestiones, ¿ok? Pero yo estoy empezando todo completamente de cero para que lo puedan ir viendo. Entonces, ya sigo aquí en la carpeta de Snack Aggression y voy a hacer mi segundo folder para el material. Y le voy a poner footage. Sé que este proyecto no trae el sonido por separado, pero sí vamos en algún momento a requerir algunos sonidos de archivo, ¿no? Algunas, este... música de stock. Entonces, voy a generar también una carpeta para mi sonido. Y así nada más mantengo footage, todo lo de video separado de todo lo de sonido y otra vez es mucho más fácil encontrar todo. Voy a generar una carpeta para mis gráficos. No le voy a poner acento porque mejores prácticas es no usar caracteres especiales a la hora de estar generando carpetas. Muchas veces por lo mismo también las hago en inglés, nada más porque me da mucho repele ver así gráficos sin el acento, ¿no? Entonces, puedo hacer todo esto también en inglés y ahorrarme los acentos. Graphics, ¿no? Voy a generar una carpeta para... Gráficos y para mis renders. Y una última para todo lo que no quepa en el resto de las carpetas. Una carpeta miscelánea, ¿ok? Entonces, en el proyecto, en el descargable, tengo estas dos carpetas de entrada. Tengo una en la que viene un demo de el corte completo. Esto no lo voy a utilizar. De hecho, ni siquiera lo vamos a ver para no influenciarnos en lo más mínimo. Entonces, vamos a borrarla inmediatamente. Y tengo el logo de Editstock y mi carpeta de media. Entonces, vamos a pasar todas estas acá a Snack Aggression, simplemente para poderlas editar mejor. El logo de Editstock lo voy a mandar a Graphics. Este es el logo. Todo este material es de una plataforma que se llama Editstock. Ahí en el portal de medios ustedes pueden descargar todos estos materiales y ya están preaprobadas las licencias para ustedes. Si son estudiantes del TEC de Monterrey, si no, no. Y pueden utilizar este material para este proyecto sin ningún problema. Incluso lo pueden utilizar en su demo reel siempre y cuando incluyan ese logo. Entonces, nosotros no lo vamos a subir a ningún lado. Entonces, lo vamos a poner nada más ahí en los créditos para darle crédito a las personas que hicieron este material. Pero, si tienen dudas de cómo funciona esa licencia de Editstock o lo que sea, me pueden escribir a mi correo y lo resolvemos. De hecho, voy a aprovechar este momento para poner ahí en el chat que cualquier duda, si surge entre los streams, digo, me pueden dejar lo que sea ahorita en los comentarios y lo puedo estar viendo. Pero, si están viendo el stream después o si es una duda a lo mejor más compleja y sienten que no se puede resolver tan fácilmente en el chat, les dejo ahí también mi correo y me pueden escribir y ya sea que les conteste ahí o si es una duda que creo que es relevante para la serie, pues entonces la puedo contestar incluso en la semana siguiente en el siguiente stream. Ok, entonces tenemos también, que esto es bastante útil, tenemos mucho paperwork de este proyecto. Entonces, todo esto vamos a pasarlo. Le voy a cambiar el nombre a esta carpeta porque se me hace medio redundante tener Snack Aggression en todos lados. Y esta de paperwork, por ejemplo, es algo que metería en mi carpeta de miscelánea. Y esta ya está vacía, lo podemos cerrar. Y esta de media, voy a pasar todas estas carpetas. Vamos a cortarlas de aquí y las voy a poner en mi carpeta de footage. Y vamos a pegar. Y así simplemente ya las moví de un lugar a otro. Entonces, ya tengo la estructura de carpetas que voy a seguir con este proyecto. Ahora, voy a partir del hecho de que yo soy una persona que está editando este proyecto y que no conozco nada, ¿no? Digo, yo ya vi el proyecto, ya vi el material varias veces. Pero vamos a tratar de pensar que no he hecho nada y seguir los pasos como lo seguiría si apenas me estuvieran entregando este material y se esperara que yo hiciera una edición. Otra nota importante, un paréntesis que creo que vale la pena que haga aquí, es que voy a tratar de llevar el proyecto de la manera más profesional posible, pero voy a tratar de trabajar como si yo fuera a estar colaborando con todo un equipo de postproducción, que es lo que tiende a suceder en la vida real. Es raro que una persona se aviente todos los pasos de una postproducción. En este caso, yo sí los voy a hacer todos, pero voy a tratar de trabajar como si yo tuviera que entregar cada una de estas partes a otra persona. Entonces, aquí se vuelve muy importante la estructura y la organización, ¿no? Porque sí, a lo mejor tú tienes un sistema que se ve horrible, pero tú le entiendes, ¿no? Pero cuando estás trabajando con otras personas, no solamente le tienes que entender tú, le tiene que entender todo tu equipo, ¿ok? Entonces, pues aquí es muy rápido entender rápido de qué se trata cada carpeta. La cuestión del número es simplemente para que sea fácil organizarlo aquí por nombre y que siempre se mantenga esta misma estructura. Pero quiero revisar, antes que nada, algunas cuestiones técnicas de mi material, ¿ok? Si se dan cuenta, yo estoy manteniendo este material en un disco duro. Es un disco duro externo, ¿no? De esos que vienen... De hecho, tengo uno por aquí que les puedo enseñar para que vean de qué tipo de disco duro estoy hablando. Es un disco duro como este. No, se conecta por USB 3. Entonces, es un disco duro que me puede llevar a muchos lados. Y si tengo que estar moviendo el proyecto entre varias computadoras, me conviene justamente esto, tener el proyecto en un disco duro. Lo único que sí me tengo que asegurar es que no se vaya a hacer un cuello de botella cuando yo esté editando directamente desde el disco. Entonces, muy importante, tengo que buscar cuál es la manera más rápida de conectar este disco. En este caso, es un disco que tiene una conexión USB 3 que debería de ser lo suficientemente rápida para aguantarlo. Pero un tip en general para cuando vamos a editar con un disco duro externo es hacer una prueba de la velocidad, ¿no? Y eso es justo lo que quiero hacer ahorita. Voy a usar una aplicación que es gratis que se llama Blackmagic Disk Speed Test. Esta la pueden bajar directo en la página de Blackmagic Design. Y voy a buscar aquí mi disco en el que estoy editando, que en este caso se llama The Nexus. Y voy a correr una prueba de velocidad. Entonces, esto me va a dar una idea más o menos de cuál es la velocidad máxima de escritura y de lectura. Entonces, en este caso a nosotros nos interesa la de lectura porque vamos a estar leyendo los archivos desde este disco para nuestro programa. Entonces, yo puedo ver que estoy más o menos como en 120 megabytes por segundo. Entonces, podemos detener esto. 120 megabytes por segundo. Me da aquí alguna información que me puede ser útil o no. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos editando con un codec ProRes 422 HQ, podríamos editar hasta material en 4K a 30 cuadros por segundo. Porque tiene esa velocidad de lectura. Ahora, eso está muy en el límite. Yo sé que este proyecto, y ahorita lo vamos a ver, está simplemente en Full HD. Entonces, estamos muy dentro de nuestros límites. Y de hecho, el codec que nosotros vamos a utilizar probablemente tenga un bitrate mucho menor a ProRes 422. Entonces, está perfecto. Podemos trabajar muy bien en este disco duro. Pero, de todas maneras, vamos a revisar que coincida esta información. Me voy a ir a revisar unos 3 o 4 clips al azar. Voy a revisar las propiedades. Esto también funciona en Mac. Cuando le damos clic derecho, nos sale una opción que se llama Get Info. Y podemos ver detalles. A mí, en este caso, me interesa, por ejemplo, la resolución. Pero también los cuadros por segundo. Estamos en un proyecto que está a 24 cuadros por segundo. Que aquí revisamos rápido. Nos dice que estamos muy bien en ese límite. Pero, además, veo que el bitrate de este proyecto son casi 6000 kilobits. ¿Ok? Que eso está muy, muy por debajo de nuestras necesidades con este disco. Entonces, está perfecto. Podemos editar con este disco directamente de aquí. Sin que se haga un cuello de botella. Y que eso vaya a alentar un poco nuestra postproducción. Entonces, voy a cerrar este de aquí. Y otra cosa que voy a hacer es, rápidamente, voy a revisar uno de estos archivos en VLC. No me interesa verlo ahorita. Vamos a tener mucho tiempo para ver todos estos clips uno por uno. Lo que quiero ver aquí es el códec con el que está grabando. Entonces, VLC, justo en Tools, me da la información del códec que se está utilizando. Y aquí lo puedo ver. Es un códec H.264. Este es un códec que se utiliza mucho, sobre todo, cuando se hacen archivos para internet. Porque es un códec muy ligero, que mantiene mucho la calidad. Pero es un muy mal códec para edición. ¿Ok? Porque es un códec que hace una compresión que le llamamos Interframe. Es decir, que cada cuadro realmente toma información de los cuadros adyacentes para ahorrar espacio. Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos esta imagen donde hay muchos elementos que se mantienen en el cuadro. Como la planta, la pared, los libros. Que a lo mejor incluso cambian solamente desplazándose. Entonces, todo eso, lo que hace el códec H.264, en lugar de estarlo generando completamente desde cero para cada cuadro, lo guarda una sola vez y luego lo repite y lo repite y lo repite. Y se ahorra muchísima información. Y en general es un muy buen códec. De hecho, casi todo el material que vemos en internet está en H.264. Y rara vez vemos problemas con la calidad de esos proyectos. La cuestión a la hora de la edición es que, como ese proyecto tiene que cargar varios frames para poder visualizar uno, se vuelve muy, muy lento para editar. Recientemente, Premiere, de hecho, en el último update, que tiene menos de un mes, metió aceleración por procesador de gráficos para trabajar con esos códecs. Entonces, yo sí me podría aventar, si tengo un buen procesador gráfico, si tengo esa última versión, sí me podría aventar a editar directamente H.264 en Premiere y que no me genere tanto ese problema. Pero, idealmente, sobre todo para un proyecto largo como en el que vamos a estar trabajando, lo mejor es tratar de transcodificar estos materiales para pasarlos a un códec que sea mucho más amigable con la edición. Si es un proyecto que voy a empezar a editar y terminar de editar hoy, a lo mejor me voy a tardar más en hacer toda esa transcodificación que en lo que me va a alentar el proceso realmente. Pero, en este caso, pues sí vamos a estar trabajando con este proyecto varios días. Entonces, me conviene hacer esta transcodificación. Y para eso voy a utilizar Media Encoder, que es otro programa de Adobe. Y este programa es muy sencillo, nos va a ayudar a agarrar un material que tiene un códec y pasarlo a otro códec. Ahora, ¿qué códec lo vamos a pasar? Depende. Si estamos trabajando en Apple, casi como el estándar es Apple ProRes. Hay muchas versiones de ese códec, pero ese es un códec que tiene una compresión intra-frame. Entonces, cada cuadro se comprime de manera individual y entonces no tenemos este problema que nos da el H.264. Claro. Déjenme cerrar esto de aquí. Ok. Entonces, estoy aquí en Media Encoder. Voy a buscar... Justo aquí está mi proyecto, Snack Aggression. Voy a buscar la parte de Footage. Y como tengo varias carpetas con muchos clips en cada una, lo que puedo hacer, si estuviera trabajando con un proyecto con archivos que estén en una sola carpeta, los puedo arrastrar aquí, ponerles los settings en los que quiero que se transcodifiquen y darle play y ya. Pero como estas son varias carpetas, voy a tener que hacerlo con algo que se llaman Watch Folders, ¿no? Que es esto que tengo acá. Pero para que no empiece a hacer ninguna transcodificación, porque cuando uso el proceso de los Watch Folders no les tengo que dar play y lo empiezo a hacer en automático, voy a desactivar aquí esta opción de Auto Encode Watch Folders para que los pueda agregar aquí. Bueno, más bien, clic derecho y agregar como Watch Folders. Y ya los tengo aquí. Y ahora sí voy a poder escoger el codec que quiero utilizar. Entonces, como les dije, en Apple, tenemos Apple ProRes, que es un muy buen codec de edición. En Windows, apenas, digo, tiene creo que menos de un año o poquito más de un año, está una versión de Apple ProRes disponible para Windows y eso ha facilitado muchísimo trabajar un proyecto en diferentes sistemas. Pero si solamente voy a estar trabajando en Windows, como lo voy a hacer yo, usar Apple ProRes me puede traer algunos problemas. Entonces, voy a utilizar otro codec que se llama TNXHD, ¿no? Este... Entonces, de hecho, yo ya lo tengo aquí seleccionado, ¿no? Pero el formato es justamente DNXHR o DNXHD, es lo mismo, ¿no? Estos dos. Y voy a utilizar un preset que se adapta justo a la resolución que tienen estos clips, que es FullHD, 1080p, y estamos a 23.976 cuadros, ¿no? Entonces, es importante nada más que escojamos aquí el preset que se adapte mejor a nuestro material, porque si no, otra vez, después podemos tener problemas. Entonces, este codec, o este preset más bien, también podemos seleccionar si queremos que sea DNXHQ, ¿no? DNXHQX, ¿no? DNXLB, ¿no? Entonces, esos son como los diferentes sabores que hay de DNXHD y tienen que ver con, otra vez, el bitrate. Entonces, si queremos mantener la mayor calidad posible, pues nos vamos a ir con el más pesado de todos. Pero también hay que tomar en cuenta que, pues, una transcodificación más pesada va a ocupar más espacio en mi disco duro. Y, además, hay veces que si mi clip de origen ya no trae esa información, no vale la pena usar un codec que me mantenga más información, porque no está ahí de por sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, LTLB sí me baja demasiado el codec, ¿no? RGB444 es uno que se utiliza cuando no quiero tener nada de subsampleo cromático. Ya me puedo meter después en qué significa eso, pero básicamente mantiene toda la información del color. Yo sé que estos clips, si ya están en H264, no traen toda esa información de color, entonces no valdría la pena escoger este. Y, por ejemplo, entre DNXHQ o DNXHQX tiene que ver con la profundidad de color, los detalles que puede haber en los colores, la cantidad máxima de colores. Sé que HQX me da hasta 10 bits de profundidad de color. HQ solo hasta 8 bits, pero este material viene en 8 bits. Entonces, no voy a ganar nada por convertirlo a HQX porque no traigo esa información de origen. Si estuviera este material grabado con una cámara más profesional de cine, ¿no? O incluso ya muchas cámaras mirrorless que graban video y estuviera grabando con una profundidad de 10 bits, entonces sí me convendría usar HQX. En este caso, DNXHQ 1080p 23976 y ya está para todos mis clips, ¿no? Voy a seleccionar el output de todo esto. Todos están en su misma carpeta, en una carpeta que se va a llamar output. Entonces, creo que está perfecto. Idealmente sí me gustaría cambiarlo a algo que a lo mejor dijera DNXHD, aunque siento que quizás si hago eso me tarde mucho porque no sé si esto lo actualiza en tiempo real. No, de hecho, ya está generó la carpeta. Entonces, no, ni modo. No me voy a torturar muchísimo nada más porque la carpeta se llama output. Aunque... Después quizás sí me pueda generar problemas, sobre todo si estoy en programas que me recortan la información y solo me dejan ver el último subfolder, pues no voy a poder ver específicamente de dónde vienen, pero es un problema que le podemos dar la vuelta muy fácil. Entonces, ya ahora sí, ya está todo esto, ¿no? De hecho, ya se agrega solito a la parte del queue, ¿no? La cola de conversión. Y aquí ya tengo justo cuál va a ser la salida de cada uno de estos clips. Entonces, voy a empezar a transcodificar todo esto. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro primer pequeño break porque se va a tardar un poco en procesar esto. Entonces, podemos aprovechar este tiempo. Y también eso es lo que hacemos en un flujo de trabajo real, cuando tenemos estos momentos donde estamos transcodificando. Lo ideal es dejar a la compu que haga su proceso y no estarle dando mucha lata. Si tengo un avión, pues sí, me puedo poner a hacer otra cosa en lo que se está transcodificando, pero nosotros podemos aprovechar el tiempo también para revisar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, los archivos del proyecto que podemos empezar a revisar en lo que sucede esta transcodificación. Entonces, voy a hacer eso. De hecho, aprovechar... ¿Dónde estamos? Aquí, proyectos actuales, Snack Aggression. Y vamos a empezar a revisar el paperwork. Entonces, vamos a revisar primero este documento de coverage. Esto es un documento que se hace durante la producción. Simplemente es como un registro rápido de qué es... cuál es la cobertura en cuestión de tomas. No es un storyboard, ¿no? Porque este es un documento que se hace después. Pero es para que yo, como editor, me dé una idea de cuál es el material que tengo rápidamente. Entonces, esto no me sirve de nada si no sé de qué se trata este comercial. Entonces, creo que lo primero que voy a revisar es justamente el guión, ¿no? El script. Entonces, vamos a checar esto. Voy a ponerlo un poco por acá. Y es más, ¿por qué no lo ponemos en cámara, en pantalla completa? Entonces, Snack Aggression por Evan McNary. Ok. Entonces, sabemos que este es un comercial de Doritos y ya tenemos nuestro establecimiento. sucede este comercial en una oficina y tenemos a nuestros dos personajes principales, Bobby Team. Ok. Entonces, Bob, something gets in my way. I chew it up and spit it out. Ok. El clip. Who's Bob's now clip? Uy, qué rudo. Where's Bob's now clip? And he jumps his nipple. Ok, esto va a estar chistoso. Bobby heels sharply. The clip twists Bob's nipple hard. Bob drops to the ground. Pulling folders with him. Back Bob janks at the clip. But it holds tenaciously. Team watches with concern. Bob finally tears it from his nipple. Ripping a piece of shirt off with it. Businessman and lady peeks in from hallway. He rolls to his hand. Exhales in relief. The clip jumps onto Bob's pants. Legs and pulls. Team reaches half-heartedly towards him. Bobby's widen at the clip. Drags him of the screen. And pass holding files. She's into the flag. Super logo bossing. Ok. Entonces, ya antes. Entiendo más o menos de qué se trata. ¿No? Está ahí Bob presumiéndole que es como súper agresivo. Y de repente un clip de la nada le muerde el pezón y casi lo mata. Y pues se lo lleva. Y entonces el que se queda con los doritos al final es Team. ¿No? Entonces, bueno. Ok. Siempre es importante saber qué es lo que vamos a editar. ¿No? No tratar de pretender que lo entendemos simplemente por ver el material. Si podemos tener una copia del guión. Es lo ideal. Siempre puede haber cambios. ¿No? Yo puedo decidir que con el material que tengo a lo mejor a largo o a corto algunas de estas escenas. O incluso en un proyecto de ficción más largo a lo mejor reacomodo la estructura de la historia. Siempre obviamente revisándolo con la persona que esté dirigiendo el proyecto. Pero es un buen punto de partida. Obviamente leer primero nuestro guión. Entonces tenemos también otra versión del guión. Que esta versión está bastante interesante. Porque justo nos da oportunidad de ver cuál es la cobertura. ¿No? De estas escenas. Entonces aquí vemos que en el master. Efectivamente está cubierto. Pues básicamente todo. ¿No? Entonces tenemos un master al que siempre podemos cortar. Y supongo que ese master será una toma abierta. ¿No? Entonces tenemos un medium close up. Ok. Desde aquí. Ok. Entonces básicamente nada más si quiero revisar. O sea que tanta cobertura tengo de algún punto en específico. Puedo revisar aquí en el guión. Y entre más rayas se entrelacen en una línea. Sé que tengo más cobertura para ese momento. Y más opciones para editar. Entonces tengo mucho más control de lo que puedo hacer. De cómo puedo manejar el ritmo. Ok. Y esto es simplemente como una versión similar de lo mismo. Nada más que en texto. ¿No? Y de hecho aquí ya el material viene como con algunas calificaciones. ¿No? Y algunos comentarios. Esto también se puede estar haciendo directamente desde la producción. ¿No? Algo que se llama un shooting log. Donde cada toma que se va haciendo se va registrando. ¿No? Se registra la información de la claqueta. ¿No? Incluso si estamos trabajando en digital. Y ya se puede empezar a ir registrando el número del clip. Es ideal ir haciendo eso. Pero empezar a hacer anotaciones. Ahí. Es súper importante. ¿No? Este. Sobre todo. Anotaciones de dirección. ¿No? De. Me gusta. No me gusta. Funciona. No funciona. Si hay algún error. Si hay alguna cosa que se probó distinta. Todo ese tipo de información. Para mí es útil. Entonces en cualquier momento. Puedo regresar y revisar. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo. Aquí sé que tengo una toma alternativa. ¿No? Entonces a lo mejor no es necesariamente con la que me voy a ir. Pero es una buena segunda opción. ¿No? Eh. Y ya. Pues creo que todo está aquí como bastante bien aprobado. ¿No? De hecho no veo nada. Ok. Gas not ready. Entonces. Ok. Aquí tengo justo que. En la escena 3 la toma 2. No. Realmente no. No. No me va a servir. Ok. Full start. Ok. Y. Ok. En cualquier caso. Aquí viene también. Eh. Las. Eh. La licencia de este material. Que puedo hacer y que no puedo hacer con él. ¿No? Sobre todo pensando que este es un material. Que está pensado para uso. Eh. Académico. ¿No? Puedo revisar aquí. Eh. Un log de. De edición. De los dailies. Entonces básicamente. Eh. La persona que editó este proyecto. Hizo una revisión. Y estas son las notas de. De postproducción también. Dailies es cuando. Después de cada día de filmación. Revisamos todo el material. Generalmente ya para los dailies. Se tiene que sincronizar el audio con el video. Para que podamos empezar a hacer. Una calificación del material. De todas maneras. Yo voy a hacer otra. Calificación de. Del material. Eh. Una vez que termine toda mi transcodificación. Simplemente para que sepa con qué. Cuento. Y que no tenga que estar. Todo el día trabajando con todo el material. Cuando sé que hay tomas que. No voy a utilizar. ¿No? De entrada. Eh. Y ahora sí. Ya podemos revisar ahora. Muy bien nuestra cobertura. ¿No? Vamos a ver. Todas nuestras. Nuestras tomas. Entonces. Muy bien. Entonces con esto ya me puedo dar una idea. Muy básica de cómo. Con qué cuento para editar este proyecto. Este es un comercial. Es un comercial que. Que vamos a tratar de que dure. Eh. Vamos a hacer un corte de un minuto. Y quizás hagamos también. Un corte de 30 segundos. ¿No? Si tuviéramos que pensarlo para. Para televisión. Este. Entonces. Generalmente cuando tenemos proyectos así de cortos. Tampoco se hace tantísima cobertura. Eh. Lo que va a hacer que pues también. El proyecto sea un poco. Eh. Fácil. ¿No? Otra ventaja que tenemos con este proyecto. Con el material. Es que el audio ya viene. Directamente en los clips. Entonces. Eh. No voy a tener. Eh. Que estar haciendo sincronización de sonido. Que eso también toma muchísimo tiempo. Aunque sí es importante. Que sepamos cómo se hace. Y quizás en una. Segunda temporada de la serie. Cuando trabajemos con el siguiente proyecto. Eh. Nos toque tener que hacer. Eso. Ok. Pero eso. La transcodificación. Perdón. La sincronización del sonido. La haría después. De mi transcodificación. Quiero hacer la transcodificación. Desde el inicio. Porque. En una transcodificación. Yo nunca voy a regresar al material original. Ya me voy a quedar con este material transcodificado. Entonces. No necesito. Eh. Hacer nada. Desde antes. Puedo. Eh. Trabajar todo. De principio a fin. Ya con mi material transcodificado. Eso sería distinto. A un proceso. De proxys. Donde hago unas copias. De baja calidad. De mi material. Para que sea más fácil editarlo. Sobre todo. Si estoy editando en una máquina. Eh. No tan buena. O si tengo que estar editando en una laptop. O algo así. Eh. Puedo hacer. Un proceso similar. Como el que estoy haciendo ahorita. Nada más que en lugar de escoger. Un buen códec. De edición. Puedo escoger uno. Chafa. Poca calidad. Ligero. Poco peso. Para que. No explote mi computadora. Cuando esté editando. Y. Al final. Cuando ya tenga que pasar a procesos. Donde sí es importante. Detener la calidad final. Como. En efectos visuales. O en corrección de color. Entonces. Ahí sustituyo esos proxys. De nuevo. Por el material original. Eso yo no lo voy a hacer ahorita. Entonces. No. Este. Puedo hacer toda mi sincronización del sonido. Ya directamente. Con el clip transcodificado. Si fuera hacerlo de los proxys. Lo ideal sería. Hacer la sincronización. Antes de. Hacer. Esta cuestión de. De los proxys. Ok. Entonces nos falta. Algunos cuantos clips. No debe tardar. Mucho. Pero. Vamos a hacer. Una pequeña pausa. Para. Ir a tomar agua. Ir al baño. Y todo eso. Y sobre todo. También para. Estirarnos. Para que no. No. Nos estemos aquí. Engarrotando. Ok. Entonces. Voy a cortar. A. Una pequeña pausa. Y regresamos. En. Unos. Cinco minutos. No creo que se tarde mucho más. Esto va. Ok. Estamos de vuelta. Ya faltan. Unos. Como. Diez clips. Entonces. Como les digo. Esto es como. De las partes. Un poco más. Tediosas. Estos. Pero. No lo tenemos que estar haciendo. Necesariamente. Al mismo tiempo que. O más bien. No necesitamos estar aquí. Todo el tiempo. Vigilando este proceso. Como les digo. Generalmente. Lo que hacemos aquí. Es tratar de. Empezar a hacer otra cosa. Al mismo tiempo. Como lo que hicimos. De revisar los documentos. O hasta incluso. Ir por un cafecito. Por agua. ¿No? Poner un video chistoso. En youtube. Lo que sea. Pero bueno. Vamos a. Ir de vuelta. Algo que yo ya. Noté. Bien. Desde. Ahorita. Es que. Hay un par de clips. Este de aquí. El 11.1. Y. El. 3.3. Que tuvieron un error. Input. Output. Error. Error. Compiling. Movie. Writing. Ok. Error. 14. Y acá arriba. Tenemos. Error. Ok. Ok. Entonces. No sé exactamente. Qué es lo que está pasando. Pero lo que sí sé. Es que le pasó. Lo mismo. Exactamente. A los dos. Entonces. Ahorita voy a. Simplemente. Volver a intentar. Hacer la. La transcodificación. Con esos dos clips. En particular. Una vez que terminen. Los demás. Pero. Si me diera mucho problema. Quizás podría intentar. Utilizar. Otro. Otro codec. ¿No? De. A lo mejor. Con un poquito más de. De. Un poquito menos. Simplemente variar. Y ver si. Si eso funciona. Si no funciona. Lo que voy a tener que hacer. Es tratar de hacer. La transcodificación. Sin usar el gpu. Muchas veces. Ese tipo de errores. Tienen que ver por. Cuestiones del gpu. Entonces. Los voy a tener que hacer. Solamente con. Con software. Pero. Se tarda un poco más. Es un poco más pesado. Para. Para el cpu. Que voy a hacerlo así. Pero muchas veces. Eso. Corrige los errores. No hay para dos clips. No hay ningún problema. Ya así como. Tercera opción. Si eso no funciona. Voy a tener. Probablemente. Utilice el material original. Para esos dos clips. Simplemente. Otra vez. Porque. Para dos clips. Estos problemas. Que me puede generar. El h264. Tampoco van a ser. Tan. Tan complicados. Y no. No va a ser tan. Tan difícil. Darles. La vuelta. Una vez que terminen. Estos últimos dos clips. Que nos faltan. Vamos a. A probar. La primera. La primera opción. Que es. Repetirlo. Exactamente. Con los mismos ajustes. Y ver si el problema. Se soluciona. Solo. Que muchas veces. Eso pasa. Muchas veces. Simplemente. Tiene que ver con. Alguna cosa Randy. Que estaba pasando. Con la computadora. En ese momento. Entonces. Voy a. Eh. Duplicar este. No me deja duplicarlo desde aquí. No. Bueno. Entonces. Vámonos. Hasta abajo. Aquí. Para que lo podamos agregar. Eh. Ok. Output. El 3.3. Y. ¿Cuál más nos faltó? Voy a hacer esto. Un poco más grande. Y. El. 3.3. Y. El. 11.1. Ok. Entonces. Vámonos. El. El. 11.1. Ok. Sí. Vamos a. volver a. intentar estos dos clips, mismos ajustes mismo todo y vamos a ver que pasa, nos está agregando nada más este underscore que vamos a tener que ir a solucionar, simplemente borro el clip que no lo tiene que es el original que falló la transcodificación y me quedo con el que si funcionó, pero vamos a poner changuitos y esperar a que con esto ya funcione si en algún momento me voy muy rápido con algo o no tiene sentido lo que estoy diciendo pongan ahí en los comentarios y yo los estoy viendo todo el tiempo y entonces puedo estar respondiendo cualquier duda que tengan o incluso si algo de lo que están viendo aquí no entienden exactamente por qué lo estamos haciendo o quieren saber cómo aplicaría a una situación distinta o a su proyecto o lo que sea pónganlo en los comentarios y el chiste un poco de que todo esto sea en vivo y no sea pregrabado es justamente esta cuestión de poder estar interactuando todo el tiempo y que además vean cómo es el proceso completo sin ningún tipo de filtro que luego muchas veces a veces está bien vemos algún tutorial o algo en internet y nos están explicando y se brincan cosas simplemente porque son aburridas como esperar a que cargue una barra como esta pero muchas veces cuando ya nos toga verlo de nuestro lado y vemos que está pasando esto como que pues nos metemos justo en ese problema porque entonces es como de ah estaba funcionando en el video que vi y en mi compu no funciona entonces miren por ejemplo aquí ya funcionó perfecto este volvimos a hacer la misma el mismo proceso la misma transcodificación y aquí funcionó perfecto entonces así muchas veces es la vida con este tipo de de clips entonces pues pues ni modo simplemente es saber cómo tenemos cuáles son las mejores maneras de trabajar y en este caso otra vez cuando tengan problemas de transcodificación lo primero que hay que intentar es volverlo a hacer y ver si si eso soluciona el problema si no solucionas el problema entonces como les había dicho muchas veces tiene que ver por estar utilizando el GPU hay veces que llega a haber problemas sobre todo con estos procesos de de render o de transcode donde el GPU se atora con algo ¿no? los drivers del GPU a lo mejor tienen un un bug por ahí y y no funcionan exactamente como como nos gustaría entonces hay que hacer ese tipo de pruebas y si no entonces quizás si pensar en a lo mejor usar otro formato revisar si la media original no estaba corrupta ¿no? de entrada que eso también podría haber sido una una de las causas del del problema pero bueno afortunadamente nosotros con la primera solución se arregló todo bueno quien sabe nos quedan unos tres segundos voy a poner changuitos y yes funcionó ahí está perfecto entonces ahora sí ya voy a cerrar media encoder voy a mi quiero nada más arreglar esos dos problemas aquí en el ok source ¿qué está pasando aquí? este es nada más el origen ¿verdad? de los clips quiero revisar que esos tres efectivamente estén funcionando simplemente es el este bueno ya creo que está con BLC en automático estamos rápidamente rojando quieto en el set quiero ver que funcione todo perfecto de principio fin nada más para que no me vaya a dar una sorpresa después gotta be agresivo to move up in this business dog kinda like it here case in point these Doritos this little guy here stonewalling me for my taste of chips ¿quién es el boss ahora clip? desde allá veo que están dando dirección en el o sea en el mismo tiempo que están grabando el audio entonces eso va a ser un problema quizás vamos a tener que grabar algunos folies o algo para llenar esas situaciones llenar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me van a antojar muchísimo los Doritos durante este proyecto. Y voy a tratar de resistirlo con todas mis fuerzas porque realmente no me gustan los Doritos. Pero esa es la magia de los comerciales, que se me antojan las cosas que estoy viendo. Ok, pues todo va bien. Ok. Ok. Sí, ese es un buen uno. Eso fue genial. Vamos a terminar con eso. Solo quiero dar la mano de Skyler en el frame un poco. Eso fue una acción perfecta. Realmente pequeña. Llega tu mano, Skyler, voy a decir lo que el frame es. ¿Llega? ¿Llega? Ok, vamos. Vamos a volver a la mano y tomar la mano en el frame. Está muy largo. Creo que están como probando distintas ideas. Pero... No parece tener ningún problema. Creo que la vamos a poder utilizar sin ningún problema. Entonces, ok. La 3.3. Ok, ahí está. Perfecto. Voy a nada más ser extra precavido y voy a revisar una vez más la 3.1 en el source. Solo para ver si efectivamente sí terminaba ahí. Porque se me hace que estaba medio atropellado. Entonces... De hecho... ¿Es más corta aquí? Ah, no. Es que agarré la 3.1. Quería agarrar la 3.3, sí. Silly me. Entonces... Nada más quiero revisar que no haya... Sí. 3.35. No. De hecho, sí está cortada. Ahí tenemos un problema. Y quizás tenga que... Ok, esta dura 3.35. Y... ¿Cuánto duraba la del output? Ok. Sí. Se comió como 30 segundos ahí. Entonces... Vamos a hacer esto. Vamos a borrar... Todo esto del output. Para que no haya ningún problema después. Y... Vamos a... Convertir solamente esas dos ahí. En el media encoder. Y... Se me hace que va a ser el mismo problema con la 3.11... Con la 11.1. Entonces... Vamos a quitar esto de aquí. Eh... Sí. Y... Vamos a... Jalar... Directamente desde aquí. La... 3.3. Ok. Vamos a... Mandarla... A... La carpeta del output. Ok. Sí. Guardar. Y... En lo que estamos haciendo eso. Vamos revisando la 11.1. Ok. Source... 11.1. Eh... Quiero abrirla con... VLC. Y... Esta dura 3.22. Ok. Y... Vamos a ver cuánto dura esta. Sí. También se comió algunos segundos ahí. Entonces... Eh... Vamos a deshacernos de todo esto también. Y... Vamos a... Jalar de una vez... La 11.1. Y... Mandarla a... Su propio output. Sí. Listo. Entonces digo... Son un poco nada más como de... Los... Hiccups... Técnicos que hay que... Estar resolviendo de repente en la postproducción. Sobre todo cuando ya nos ponemos a... Cambiar... Los codecs. Y hacer proxys. Y todas esas cosas. Pero... Otra vez. Y fracasó. ¿Y por qué falló? Ok. Entonces... Aquí sí estamos teniendo un problema. Voy a detener esto de una vez. Eh... Sí. Si quiero detener este Q. Vamos a... Resetear este status. Y... Ok. No. No quiero. Y... Resetear. Y voy a probar la segunda opción. Que es... Hacerlo con puro software. Sin... Utilizar mi GPU. Y... Voy a dejar ya abiertas de una vez estas dos carpetas. Quiero... Eh... Sí. Voy a copiar esta dirección. Y... Quiero una nueva ventana. Ok. No. Y... Vamos aquí a la... A la... A la output. 3.3. Entonces... Este es nuestro gran problema. La 3.3. Vamos a quitarla de aquí. Y aquí vamos a quitar la 11.1. Y... Vamos a intentar ahora... Solamente con el software. Y ver si eso soluciona el problema. Eso va a ser un poco más lento. Mi CPU va a sufrir un poquito más con esto. ¿No? Pero... Debería de resolvernos el problema. Ok. Entonces... Entonces... Eso es lo padre de estar haciendo todo esto en vivo. Que... No puedo editar los errores. Entonces tenemos que enfrentarnos con estos errores... Eh... De frente. Y ver... Qué es lo que se hace en una situación real cuando suceden esas cosas. Y cómo lo hacemos para... Eh... Resolver el problema y darle la vuelta. ¿No? Y... Que eso no... No nos detenga completamente nuestro... Nuestro proceso. Ahora... En una producción profesional generalmente este tipo de cosas las hacen... Eh... Entre... Una persona que le llaman data manager. Y... Eh... Quien sea que sea asistente de dirección. Bueno. Fracasó nuestro... Segundo intento. Eh... No. No quiero terminar el siguiente archivo. Entonces... Hay que deshacernos una vez más de... Estas dos salidas. El 3.3. Y... Hay que... Probar entonces... Qué tal... Si... Lo... Pasamos a... Un codec distinto. Voy a utilizar... Es más. Vamos a hacerlo con los dos al mismo tiempo. Para no hacerlo... Dos veces. Voy a utilizar... Eh... Otro codec. Que también es muy bueno para editar. Que es este... Eh... No lo tengo. Cineform. Mmm... No. 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 No tengo el Cineform. Hmm. Pensé que se lo tendría. Entonces intentemos con... Un... Preset distinto de... HQ. Hagámoslo en... Eh... Dnxhqx. Probemos a ver si eso nos ayuda. Nada más hay que buscar... Que macheen todos. Framerate y todo. Eh... Ok. Source. Sí. Full HD. 3 cuadros. Progresivo. Todo está... Todo coincide. No debería de estar... Habiendo... Tanto problema. Entonces... Vamos a ver... Que es lo que está sucediendo. Si esta opción no funciona. Voy a editar con la media original. Para... Eh... No estar perdiendo tanto tiempo resolviéndolo. Y sobre todo también con dos clips. Tampoco va a ser el fin del mundo si dos de nuestros clips se mantienen en H.264. Entonces... Eh... Creo que ahí va bien. Un minutito. Para averiguar si está funcionando o no. Chachacham. Chachacham. Eh... Vamos a poner changuitos. Y a ver si esto a ver si... Si nos funciona. Hmm. Y ahorita lo que... Va a seguir después de esto. Es... Eh... Empezar a armar mi proyecto en Premiere. Administrar mis archivos. Preparar todo para... Para... Para mi edición. Y seleccionar mi material. Entonces yo creo que hoy vamos a llegar hasta ahí. Y ya la próxima sesión. Vamos a... Empezar con... Con la edición offline. Que es cuando ya empezamos a hacer cortes. Y acomodar los clips. Y revisar cuestiones de... Del ritmo. Y tratar de acomodar básicamente todo donde queremos que... Que vaya y prepararlo para las siguientes etapas. Entonces... Eh... Vamos. Ok. Volvió a fallar. Entonces, ¿saben qué? Esos dos clips. Eh... Voy a anotarlos de una vez. Siempre importante tener una libreta a la mano para... Eh... Anotar cualquier... Cualquier problema. El 11.1. Y el 3.3. Se van a quedar en... H.264. Simplemente para que lo tome en cuenta. Ahora... Esto ya es como una señal de alerta, ¿no? Generalmente cuando... Tenemos problemas de este tipo. Puede que sean porque hay un problema con el archivo original. Entonces... Eh... 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 Pues... Es importante nada más tomar en cuenta que cuando lleguemos a trabajar con estos dos clips. Revisar que no... Que no vaya a haber... Eh... Ningún problema, ¿no? Si me estuviera pasando con más clips, ya sí valdría la pena como meterme a explorar bien. Y... Parece un poco la información que me da aquí cuando floto. De que es un error 14. Y... Para eso está nuestro buen amigo Google. Y podría googlear Adobe Media Encoder 2020 código de error 14, ¿no? O buscar en Reddit o en Facebook grupos de gente profesional que me pueda ayudar con estos problemas. Siempre que vayan a buscar ayuda de... Ah, tuve un problema con un código, con una transcodificación o algo que falló. Es importante que cuando... Que incluyan esta información, ¿no? Que está en la pantalla, ¿no? El código de error. Pero que también incluyen un poco la información de qué versión de Media Encoder están utilizando, ¿no? Entonces, yo aquí le doy en About Media Encoder. Y sé que estoy usando la versión 14.3, Build 39, ¿no? Y también incluir la información de qué... Mi sistema operativo, ¿no? Los... El procesador gráfico, el CPU, todas esas cosas que tenga. Porque si es un problema común, a veces se debe a alguna cuestión de hardware, algún bug de la versión. Y entonces, es mucho más fácil para que otra gente me pueda ayudar a ver cuál es el problema, ¿no? De qué es lo que lo está ocasionando. Entonces, bueno. Vamos a pasar ahora sí a Premiere. No sin antes, nada más... Bueno, ya tengo notado aquí que esos dos clips en particular los tengo que agarrar no del Output, sino del Input. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Y le vamos a llamar Snack Aggression... Snack Aggression... Offline... 01, ¿no? Por si quiero hacer varias versiones, simplemente voy subiéndolo, ¿no? Y vamos a escoger nuestra carpeta que ya habíamos creado, ¿no? Snack Aggression... Archivos de proyecto... Premiere... Vamos a escoger este mismo folder. Y antes de continuar, nada más muy importante... Sí, voy a trabajar con mi GPU. Es una manera de optimizar Premiere para que otra vez reduzcamos estos cuellos de botella. Es el lugar en donde vamos a mandar nuestros Scratch Discs. Estos Scratch Discs son los archivos temporales que va generando el programa para que podamos trabajar. No es lo mismo que el caché. El caché es otra cosa aparte. Pero aquí nos dice justo que incluyen estos Scratch Discs, ¿no? Video capturado, ¿no? Esto si fuera capturar yo video, ¿no? De una grabadora externa o algo por el estilo, ¿no? Audio capturado. Si yo voy a grabar un voiceover o algún otro audio directamente en Premiere, ¿dónde va a guardar esos archivos, no? Los previews de video que va a generar para que yo pueda ver mi video en tiempo real. Eso sí son como la parte más pesada, quizás, de los Scratch Discs. Y es importante nada más que todos estos no se vayan al mismo disco en el que está el proyecto. ¿Por qué? Los discos duros, la conexión es una conexión de dos vías, ¿no? O sea, tanto se lee información como se escribe información. Si al mismo tiempo que está generando el preview, también tiene que estar leyendo otros previews y leyendo también los archivos originales, se hace un cuello de botella ahí, ¿no? Se satura, básicamente, esa vía. Entonces, la recomendación general es que trabajemos hasta con cuatro discos duros, ¿no? Pero si tenemos cuatro discos duros, uno para nuestro software y nuestro sistema operativo, otro para nuestro caché y nuestros Scratch Discs, otro para nuestros materiales de proyecto y nuestros archivos de proyecto, y uno último para todo lo que vamos a estar rendereando. Y así en ningún momento se hace un cuello de botella. Si solo tengo tres, no voy a tener tanto problema si mis renders los estoy mandando al mismo disco en donde tengo los archivos de proyecto. Y si tengo solamente dos, entonces la recomendación en general es que en el primero, en el principal, esté el sistema operativo, los archivos de proyecto, los materiales originales, y en otro separado, Scratch Discs y caché, ¿ok? Entonces, bueno, yo en mi compu tengo dos discos duros y además tengo el externo en el que tengo el material, entonces los renders los voy a sacar al mismo disco donde tengo el proyecto, pero lo demás lo voy a estar separando. Entonces, yo de hecho tengo justo un disco en particular que es para mi caché. Y ahí lo voy a mandar. Tengo algunas otras cosas aquí, pero con que sea ese mismo disco. De hecho, con que lo mande directamente al disco ya se genera solamente la pura carpeta. Entonces, todo va ahí al caché. Y aquí ya puedo seleccionar el mismo caché. 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 Este de los autosaves, esto sí lo voy a dejar en la misma carpeta del proyecto, ¿no? Y los demás sí los voy a dejar en el caché. Entonces, listo. Ok. No voy a hacer ingesta directamente aquí, ¿no? Pero si estuviera pasando el material desde una fuente externa como una tarjeta SD o lo que sea y lo estoy copiando aquí, con la ingesta puedo hacer que todo este mismo proceso que hicimos de transcodificación con Media Encoder se haga en automático a la hora de estar copiando el material desde la fuente externa, pero nosotros no lo podemos brincar hoy. Entonces, ya tengo todos estos settings. Ok. Y... Ahora sí, vamos a empezar nuestro... Vamos a empezar a ingestar todo el material al programa de Premiere. No ingestar, ¿no? Vamos a pasar el material para que esté dentro del proyecto. Ok. Entonces... Estuve debatiendo si usábamos un nuevo flujo de trabajo que tiene Premiere que se llama Productions. Pero creo que me lo voy a brincar para este proyecto porque es un proyecto bastante corto y en una... Para el siguiente proyecto que quizás sea un documental, quizás sea un cortometraje todavía tenemos que decidir si voy a utilizar ese flujo de trabajo y ya explicaré de qué se trata esta onda de las Productions. Pero... Me voy a ir a mi espacio de trabajo de assembly simplemente porque este es el espacio que me deja trabajar mucho más fácil a la hora de pasar los archivos. Ojo... Mejores prácticas para Premiere es no importar el material con file import y muchísimo menos arrastrándolo a la ventana de project como solemos hacer. Y digo solemos porque yo lo hago también muchísimo. Para este tipo de proyectos lo mejor es importar todo por el media browser. Entonces voy a buscar mi material original Proyectos actuales. Snack Aggression. Footage. Y vamos a importar esta carpeta del output. Y aquí sí va a ser un poco una lata porque voy a tener que estar renombrando. Carpeta por carpeta. Básicamente quiero extender esto un poquito simplemente para poder ver. Y es más, esto también lo quiero en modo lista. No necesito ver iconos de carpetas. Y voy a de hecho dejar y abrir mi ventana de proyecto quizás de este lado. Entonces vamos a traer la ventana del proyecto. Y la voy a poner aquí ahorita. Nada más en lo que... Ok. Y vamos a ir renombrando. Esto. 01. Scene wide. Ah, que la goma. Se me olvida dejar de picar el shift. Y ahora vamos con la siguiente. Vamos a importar el output. Y aquí veo que está efectivamente todo mi material. Mis MXFs. Que son los archivos que hice en transcodificación en DNX HD. Ok. Y vamos igual a renombrar. Digo, para no estar haciendo tanto rollo. Voy a picar entre nada más para renombrar. Y 02. Esta es boss. Ok. Ahora. Estar pasando en el mouse para este tipo de cosas no es necesariamente lo más conveniente. Y si fuera algo que fuera a ser como muchas veces me convendría más aprenderme los hotkeys para estar haciendo todo esto más rápido. Pero en este caso creo que para la cantidad de hotkeys quizás sea más fácil estarlo haciendo con el mouse. A menos que programara un macros. Pero eso ya me tomaría mucho más tiempo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se importó? ¿Se importó? ¿No se importó? ¿Se metió alguna otra carpeta? Sí, aquí está. Hay que tener nada más cuidado con cómo se está acomodando todo. Eso es 03. Worker. Importar. 04. No. 07, perdón. Clips on table moves. Clips on table moves. Y no hay que olvidar que en la carpeta 3 y en la carpeta 11 tenemos ahí los dos clips originales que tenemos que importar también directamente. Entonces esta es clip on table still. Oportar. Entonces, creo que cuando estoy editando en una stream, pues aquí es donde puedes crear música o un podcast o algo por el estilo para pasarla más o menos. lo que no haría y que es un poco lo que estoy haciendo ahorita es no tendría una conversación mientras estoy haciendo esto porque quiero estar perfectamente concentrado y no cometer un error donde le ponga el nombre incorrecto a alguna carpeta como por ejemplo lo que acabo de hacer ahorita lo estoy diciendo en lugar de importar la del output importe directamente la carpeta con el nombre entonces esta es 10 clip attacks close ya me surgió la duda si no exactamente lo que hice con esta clip on nip tears of clip medium ah otra vez estoy haciendo lo mismo import y entre más entre mejor organización tengamos entre menos nos estrese este proceso va a ser mucho mejor sobre todo si se quieren dedicar a la postproducción pues una de las primeras cosas que les va a tocar hacer es ser asistentes de edición y mucho el trabajo de los asistentes y las asistentes de edición es justo hacer toda esta parte que estamos haciendo transcodificar, organizar las carpetas preparar el proyecto para que ahora si llegue la mera 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 estar organizados y tenemos el incentivo de que todo lo que hagamos ahorita lo vamos a agradecer después, entonces Daniel del futuro me va a agradecer muchísimo que esté siendo súper minucioso con el manejo de los archivos de nuestro proyecto ahora aquí es donde sí me arrepiento de haber escogido que todo se fuera una carpeta de output sí pude haber hecho un poco el esfuerzo y directamente ahí ya estar programando esto para hacer otra carpeta, una carpeta de footage de h.264 y una carpeta de footage de nxhd y ya que todo estuviera como con la misma organización, pero bueno todo lo que no hacemos en este momento lo vamos a parar después pull away y ok no me gusta esto que ya no venga la misma numeración para los inserts y ni para el set audio que aquí hay una cosa que que tiene interesante este proyecto como les decía el audio está grabado todo en cámara entonces incluso en los los pocos folies que hicieron en el set son clips de video que no es necesariamente la manera más tradicional de trabajar pero si la cámara en la que estás grabando graba un buen formato de sonido pues cuál es el problema esto es el VFX Plate y vean aquí ya se me desacomodó de cómo estaba acá entonces esas son las cosas que no me gusta de que ya no venga la misma numeración ok y este es el WildTrack la pista internacional ok vamos a revisar que efectivamente haya importado todo y ahorita no me tengo que olvidar de importar los clips el 3.3 y el 11.1 de nuevo aunque sea de los originales ok Julio 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 ¿de dónde sacó este 3.3 aquí? MXF y vean si está incompleto entonces qué bueno que note este vamos a borrar este de aquí antes de que nos genere cualquier problema y el 11.1 igual ok entonces ahora nada más vamos a recuperar esos source el 3.3 debe estar aquí sí entonces este vamos a borrarlo a esta carpeta y el 11 source y el 11.1 también entonces bueno van a ser nuestros únicos materiales en HO6.4 pero son dos clips no creo que vaya a haber mucho problema pues voy a regresar ahora a mi ventana de proyecto acá y ahora lo que toca y esa es la otra parte tediosa es empezar a ver todos los clips y empezar a calificar nuestro material algo que nunca nunca y es súper tentador pero nunca nunca hagan cuando estén editando un proyecto es no se brinquen revisar todos y cada uno y absolutamente todos los clips ok porque ahí es cuando empieza a haber problemas entonces antes de empezar eso mi selección de hecho voy a generar una carpeta aquí que se llame se va a llamar footage aquí mismo y vamos a meter ahorita todo esto ahí excepto el set audio que eso lo vamos a meter en otra carpeta que se va a llamar sonido set audio te vas para sonido y todo lo demás se va para scene footage ok y voy a hacer otra carpeta que eso es esta es secuencias no de hecho más bien selección select porque si pongo selección lo voy a tener que ponerse en acento y me voy a estresar y lo que si voy a hacer es una carpeta de de búsqueda que me busque las secuencias creo que en este caso si no creo que no importa la ok y esta si la vamos a renombrar ok y para eso es que utilizo en lugar de 0 1 0 2 o utilizo 0 0 0 para que en cualquier caso que se me ocurra algo lo pueda meter y que siga manteniendo como la misma o sea el orden que me gustaría quiero que las secuencias estén después de de los selects ok y en selects voy a hacer una una secuencia en la que voy a seleccionar y ahí voy a meter todos mis clips seleccionados porque voy a voy a utilizar con un proceso que le llaman pancake editing donde estamos pasando el material de una línea de tiempo a otra esto ayuda mucho para mantener cuestiones como el time code y hay veces que es mucho más rápido editar así ya cuando tenemos una versión seleccionada sobre todo porque otra vez muchas veces puede que yo haga la selección y a alguien más le toca hacer la edición entonces ponerle todos los clips seleccionados en lugar de en una carpeta donde ya estoy duplicando clips y se puede volver un poco como pues más confuso mejor lo meto todo en una línea de tiempo en una misma secuencia y eso me va a estar ahorrando muchísimo tiempo cuando ya quiera meter los clips a mi edición porque no va a tener que ir a buscarlos todos van a estar en el mismo en el mismo lugar ok pero entonces voy a crear esa nueva secuencia que se va a llamar selects y ahora como esta es una carpeta de búsqueda en teoría debería de estar ahí está está aquí esta secuencia pero de todas maneras esto lo voy a meter acá y aquí ya está abierto abajo entonces todo el material que seleccionemos lo voy a estar pasando ahí a selects ahora no me preocupé en ponerle ningunos settings en específico a esta a esta línea de tiempo porque en el momento en el que yo agregue el primer clip me va a pedir si quiero que se adapte al clip y como en este caso sé que toda la media tiene la misma resolución mismo frame rate no voy a tener ningún problema ok ya después cuando crea mi línea de tiempo para para editar ahí sí me voy a meter a revisar un par de detalles más sobre todo el formato en el que me voy a estar generando los los previews sobre todo cuando yo empiece a aplicar efectos y cosas de ese tipo me va a ayudar a hacer todo mucho más smooth y más rápido entonces bueno vamos a abrir nuestro footage y vamos a ir cronológico vamos a empezar por la primera y aquí es donde sí utilizo un macros que lo bueno no lo inventó pero como que lo popularizó un editor muy famosillo en en youtube es uno de los de los que trabajan en en el canal de youtube de box no sé si conozcan ese canal que tiene los explainers y en netflix hasta tienen una serie que se llama explain bueno johnny harris es uno de los de los corresponsales ahí de de box y en su canal propio tiene un video donde habla de este de este macros que un macros no es más que una serie de de comandos no es como una serie de pasos que programamos para que se ejecuten todos en serie rápidamente con una sola tecla en este caso para en lugar de yo tener que estar abriendo un clip viéndolo regresando acá abriendo el siguiente regresando abriendo acá que me va a estar desgastando la mano más de lo que ya la tengo desgastada voy a hacerlo todo con el con el teclado entonces la manera en que funciona este codec este codec perdón este macros es que cuando ya tenga seleccionado mi clip básicamente voy a dar shift 1 que eso me manda a la ventana de del project luego tecla de abajo para pasar al siguiente clip luego shift o para que la abra y básicamente eso entonces yo lo tengo programado a una sola tecla en un pad de macros que tengo pero con software se puede programar para que sea por ejemplo la letra ñ que no tiene ningún hotkey asignado dentro de 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 premiere entonces con ñ podría estar ejecutando esa serie de pasos como todo eso al mismo tiempo entonces yo lo tengo en una sola tecla y me lo ejecuta y lo ejecuto terriblemente mal no sé por qué entonces tendría que revisar ahí qué pasó con con ese con tendría que revisar ahí qué pasó con ese con ese hotkey con ese macros y arreglarlo pero bueno no pasa nada vamos a empezar con nuestro clip 1 y vamos a revisarlo ok no lo estoy escuchando y eso es porque tengo que revisar cuál es la salida de audio que tengo aquí sí está saliendo en mi monitor en lugar de salir en los audífonos entonces no pasa nada arreglo eso quiero revisar nada más aquí abajo algo que sí ok y ahí ya puede estar escuchando y ustedes también deberían estar escuchando got to be aggressive to move up in this business dog I kind of like it here case in point these Doritos here we have this little thing stonewall in my taste for chips así que probablemente no va a estar eso en el cuadro tampoco voy a ser muy exigente con que todo el clip tenga que estar bien sobre todo porque este es un master entonces con que tenga las partes del master que funcionan en su lugar con eso está perfecto ok voy a retroceder un poco más rápido con L ok ok ya está let me try that one last time ok voy a habilitar algo rápidamente nada más antes de continuar que es nada más este pequeño indicador que se llama indicador de drop frames es nada más para saber si lo que estoy reproduciendo si se está reproduciendo bien y no está viendo como ningún error y en cualquier caso aquí me lo marcaría con amarillo con rojo pero si no si está en verde sé que esto se está reproduciendo exactamente como debe estar en el clip ok nos está quedando y dejaron la cámara rodando o sea como que en serio es que ya habrían cortado para revisar que está pasando pero es el master entonces generalmente con los masters tratamos de no interrumpir el flujo porque es como la manera de tratar de dictar como un buen ritmo para la producción y que no nos vayamos atrasando y no vayamos a atarnos tanto en grabar todo lo que tenemos que grabar entonces entiendo por qué no cortaron aquí pero quizás no hubiera estado mal cortado entonces yo tengo que ver todo pero bueno cosas del audio que tenemos que corregir ahí es cuando se lo lleva la pincha y se ve ahí la cabeza de la persona que lo tiene que arrastrar evidentemente no vamos a escoger esa parte los masters muchas veces sirven para como sacar de como quitarnos del camino como estos errores y empezar a pulirlo entonces hay cosas que me gustan voy a terminar de revisar el resto de los masters aquí y ya voy a poder empezar a escoger como mi selección vamos a ver el siguiente clip este es más corto se traba ahí al principio quiero revisar eso no sé por qué este no tenía claqueta y está recortado nada más ahí caso en punto estos Doritos aquí tenemos esta pequeña cosa ok ahora vamos a ver nuestro clip nuestro 1-3 que sí ahorita no estamos teniendo problemas en reproducirlo cuando empezamos a aplicar efectos y otro tipo de cosas es cuando se empieza a atorar más pero estoy viendo que creo que esta es una luz y está en cuadro y pasamos tanto tiempo revisando por qué no funcionaba para que no sirviera de nada ah no perdón esta es la 1-3 yo estoy hablando de la 3-3 no sé si ya con razón ya ven estoy confundiendo todo pero no pasa nada ok no pasa nada voy a ir marcando que hay cosas buenas en la primera en la 3 definitivamente no hay nada bueno no hay nada bueno no hay nada bueno case in point these Doritos here we have this little thing stonewall in my taste for chips who's boss now clip vamos a ver si esta va a ser si logra ponérsela a la primera me molesta un poco el brazo de este lado siento que entiendo por qué lo hicieron pero distrae un poco pero esta parte funciona mejor la arrastrada aunque no es continua si haces la segunda parte lo voy a marcar aquí como buena y vamos a revisar estas 5 esto creo que nada más es el slate de la siguiente ok vamos a ver esto creo que esa es la mi versión favorita de la arrastrada entonces vamos a marcarla como buena también y voy a empezar a agregar unos cuantos comentarios aquí simplemente para recordarlo entonces aquí lo voy a poner arrastrada nada más para que en cualquier momento si estoy buscando ese clip lo pueda encontrar rápidamente y a los demás les voy a poner master 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 cuál era el malo ah este entonces este lo va a quitar no si no quiero que aparezca y este master y master esto es metadata esto es información sobre la información esto simplemente me va a ayudar a que si yo quiero utilizar esta barra de búsqueda para encontrar algún clip simplemente escribiendo master me va a aparecer los clips que tengan eso o si pongo arrastrada 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 me va a aparecer el clip aunque ese no sea su nombre simplemente porque está en su metadata lo puedo poner en descripción lo puedo poner en log notes a mi me gusta ponerlo en descripción y sin esto agregar dos palabras como en este caso también quiero ver master simplemente separo con una coma y ya tengo como una suerte de sistema de keywords que puedo utilizar entonces ahora ya sé que aquí en este me gusta la parte donde lo arrastran entonces vamos a seleccionar eso como desde como desde aquí quizás un poco antes como desde ahí creo que está bien ok me gusta eso entonces esto esta área es la que voy a agregar a mi línea de tiempo de selección no la voy a agregar ahorita porque quiero mantener la cronología del proyecto y mandar primero lo que me gustó del master inicial entonces me voy a brincar la claqueta quizás como un poco antes vamos a ver desde ahí no me gusta la señalita pasando pero lo voy a dejar ahí y después decidiré si lo quiero mantener entonces voy a seleccionar hasta que toma eso toda esta parte funciona y creo que hasta donde se termina de comer esto es lo que me gusta entonces hasta ahí lo voy a marcar y voy a insertar esto a mi línea de tiempo creo que quiero cerrar esto no sé si me va a estar mandando siempre a la línea de tiempo le voy a dar si de que no voy a brincarme toda la parte en la que se está tratando de poner la pincha y ok ¿verdad? en la acción me gusta hasta que se voltea porque sé que no me gusta la arrastrada de aquí porque se atraviesa la cabeza entonces solamente esta parte es la que voy a insertar ahí a mi línea y vamos con la siguiente no esto no lo marcamos la 4 1, 4 creo que me gusta más esta segunda porque justo la chava se atraviesa cuando ya está empezado el Dolly In entonces ahí sí me gusta el dinamismo que le da como desde acá nada más que está ahí la palabra de la dirección tendremos que arreglar eso entonces no me gusta como el sonido de los tacones ahí quizás lo quitemos después caso en punto estos Doritos aquí tenemos esta pequeña la espalda en mi gusto para chips ¿quién es el boss ahora? Clip está un poco más streamlined esta ok como está ahí vamos a meterla en nuestra línea de tiempo y esta quiero que esté nada más antes para que así las tenga cada una después de la otra ah yo ¿por qué no lo veo? pues porque cerré la ventana del preview de select no pasa nada lo vamos a ver después pero sí simplemente nada más quiero mantener todo acomodado de la manera más cronológica posible vamos a ver ahora cómo se cae me gusta la caída anterior pero me gusta más cómo se voltea al final creo que está un poco más natural e incluso esa parte de la mana creo que también la voy a incluir y la arrastrada no está mal pero me gusta más la última que escogimos entonces solamente voy a insertar esta parte y aquí ya tenemos seleccionado y ahí está nuestro master en la línea de tiempo y de hecho lo que voy a hacer es marcar esta parte con un marcador marker estoy recordando como agregaba un marcador con duración bueno menos que lo haga por timecode estamos en 0 a 1 44 23 no pasa nada y le vamos a poner master o más bien 0 a 1 master y ahí está entonces ya nomás tenemos marcada esta parte y voy a dejar un hueco para empezar a insertar lo lo que sigue y vamos a quitar el email out que no me sirve de nada y vamos con la siguiente carpeta que es vos y así nos vamos a ir con todos nuestros chips me gusta esa parte de you gotta be aggressive case in point these doritos here's this little thing stonewall and my taste for chips who's boss now clip y vamos con el siguiente clip hay un cambio en la temperatura de color vamos a tener que arreglar también eso cuando lleguemos a corrección ahí está improvisando un poco un poco lo que dices quien tipos tienes que te dejaron con alma que es log R lo que está bien todo sure Estuve aquí después de tres años. No me importa. Te preocupes. Te preocupes por tu esposa y tus pequeños niños ahí. ¿Está bien, chicos? Yo me gusta que no escucha tanto el diálogo del otro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Pero qué? Eso se puede arreglar. Es que es muy imposible. ¿Quieres sacar un oficio más grande, acluir tu mente, y hacer eso y para que te los puedan mostrar? ¿Pero qué? Tenés que ser agresivo en que se moviere en este negocio, chico. ¿Tenés que ir agresivo? Tenés que ser agresivo en que se moviera en este negocio, chico. Esa parte me gustó. De hecho, esta sí me gustan. Y me gusta que se ve bien la marca. Sí, esta me gusta. De hecho, voy a aprovechar para no tener que regresar. Y la voy a marcar. Tienes que ser agresivo para que se mueva en este negocio. Me gusta. No me gusta. Case in point. These are we go. This little thing here. It's for chips. Who's boss now, clip? Ok, come out. Creo que ya está. Ya está perfecto. Y vamos con la siguiente. Tienes que. Ok, we've rolling guys. Jumping. Hoang, you have been feeding your 3 kids Top of Ramen for the past 4 years. Now, they're not going to grow up big and strong with that kind of stuff. Tienes que obtener una carrera. ¿Quién le importa? ¿Quién le importa? Yo creo que ellos le importan. Le dieron bloques para el Navarro. Y son sólo... Son 14 años. Pero por lo corto que va a estar el comercial, probablemente no podamos meter muchas de estas líneas. Pero... Es mejor grabar este tipo de cosas y que no salga nada bueno no grabarlas en lo absoluto. Sobre todo cuando tenemos estas cuestiones como de comedia y sobre todo cuando es como un banter entre dos personas. Muchas veces el talento te puede dar muchas mejores líneas de lo que tienes planeado en el guion. Sobre todo estos como actores de personaje. Estos Doritos. ¿Ves esta cosa aquí? Esto es Stonewall y mi gusto para chips. Me gusta eso al final. Vamos a marcar sólo esa parte. No cuando la quita. Bueno, no cuando... ¿Ves esta cosa aquí? Esto es Stonewall y mi... Sí, más bien cuando la quita, no cuando agarra la bolsa. Esa. Esa. Como desde ahí. ¿Ves esta cosa aquí? Esto es Stonewall y mi gusto para chips. Esa parte me gusta. ¿Quién es el boss ahora, Clip? Pero... ¿Vale a comer una y si funciona? Sí. Ok. Entonces... Esto va a la selección. Vamos a marcarlo aquí. Y... Bueno, todo el mundo. Estamos rindicando... Y... Bueno, todo el mundo. Bueno, todo el mundo. Vamos a hacer hacer... Bueno, todo el mundo. Bueno, todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Además de que sin tanto contexto, creo que en esta línea se entiende perfecto qué es lo que está pasando y cuál es la dinámica entre los dos personajes, que creo que eso es importante. Entonces vamos a meterla a la selección de una vez. Esto ya es demasiado, ¿no? Y justo eso, o sea, como puedo poner una respuesta suficientemente genérica y regresar al you gotta be aggressive. You have got to be aggressive if you have got to be aggressive if you have got to be aggressive to make it in this business, dog. No, 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 no. Sí, y esto creo que de todas maneras no la vamos a ocupar, entonces, sí, no, la 5, la 2.5 no la vamos a utilizar. Este es un false start. Ahora, vamos a ver. Este es como el padlock que me mantiene de mis sueños, así que yo solo voy a hacer la combinación. ¿Qué? Sí, ¿quién es el boss ahora, Cliff? Sí, no. Y este de 2.7 también es un false start, creo. No me importa, por lo menos no estaría aquí. Ahora, tienes que ser agresivo para estar en este negocio. Me gusta esto aquí. Case in point. Sí, no, entonces es solo la 2.3 y la 2.4. Vamos a marcarlas nada más aquí como singles. Single. Y vamos a poner boss. Que es un single del boss. Y con eso la identificamos rápido. Y bueno, ya está ahí nuestra selección. Entonces, vamos a insertar nuestro marcador. Y esta es la 0.2 boss. Sí, va a hacer algo, whatever. Y aquí lo extiendo hasta acá. Super. Entonces, ahí está. Y vamos a la tercera. Y así, básicamente, nos tenemos que ir llevando todo el proyecto. Probablemente no nos dé tiempo, ¿no? Porque quiero terminar a las 9 para tampoco estar aquí 6 horas seleccionando el material. Pero lo vamos a dejar ahí hasta las 9. Entonces, hagamos la selección de esta carpeta. Y cerremos con eso hoy. Y ya cuando estemos en la próxima semana, ya tendremos todo el material seleccionado. Y podemos empezar con la edición. Bueno, pero básicamente el proceso que voy a seguir es exactamente lo mismo que hice con esas primeras dos carpetas. Entonces, quizás varíe un poco hacia el final porque tengo esas carpetas de los inserts y los VFX plates y el WildTrack. Entonces, cuando llegue a eso, quizás haga un sistema distinto. Pero si veo que está siendo muy diferente, eso lo haré ya en vivo en la siguiente sesión para que vean exactamente qué es lo que estoy haciendo. Pero de la 1 a la 27 voy a hacer lo mismo que llevo haciendo. Voy a ir cerrando estos bins para que no me estén ocupando tanto espacio aquí arriba. Y vamos a hacer nada más la selección con estas de aquí. Que esto es lo del Worker. Es el Single, pero del otro lado. Entonces, me sirve mucho ya haber visto la escena anterior para ver exactamente cómo podría empezar a pensar, cómo podría cortarlo. Sé que tengo ahí unos momentos que me gustan al principio y que necesito algo en medio para la respuesta antes de que regresemos a la línea de You got a be aggressive. Entonces, eso es lo que voy a estar buscando ahorita. No, 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 no. Sí, PC. Sí, no, eso está muy chris. Vamos a ver si hay algo aquí que nos sirva. No. Quizás esa mirada, cuando voltea a ver, podremos hacer un pequeño corte ahí. Creo que en este caso sí quiero ver qué pasa en las otras tres tomas antes de tomar una decisión. Sí, no, es que está muy tronco aquí en el canal de la izquierda. Creo que es una cuestión como de edición más que de otra cosa. ¿Estamos empezando desde el principio? Aquí está. Aquí está el final, sí, definitivamente no funcionó. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Estamos empezando desde el principio? ¿Estamos empezando desde el principio? Sí. ¿Estamos empezando desde el principio? Sí. Estoy grabando demasiadas cosas que no voy a ocupar. ¿Everden, ¿Quiere que me diga en realidad o... o solo... um... stop typing during your line ok eso aún me gusta me va a hacer más fácil la parte del sonido make them flat towards me oh no, I'm sorry other way yeah, long way, a bit more and now pull it towards you ok, a little bit, yeah, there you go um um... um... I think they're going to leave for the 3-3 yes 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 but... rolling quiet on the set and this is the clip in H.264 so... let's see how many problems we have with the playback ok that part is there in empty rolling quiet on the set it can be used to be a good cutaway while the other is talking because like it's not its face we can have a dialogue on the bottom and it's a way there's control of the remodelation I'll add it because it's convenient to think that it should be impressive to move up in this business dog I kind of like it here Ok, me gusta que también está ahí la parte del canal aquí, entonces vamos a abrir este y extender el... Tengo que ser agresivo para moverlo en este negocio, cabrón. Ahora ya incluir todo en un solo clip. Caso en punto. Estos Doritos. Creo que está ahí. Voy a extender esto nada más hasta ese punto. Voy a revisar para que no haya nada más, pero... Estaba conmigo para mi gusto de chips. ¿Quién es el boss ahora, clip? Quiero ver si hay alguna otra interacción interesante ahí. Ah, eso. Ops, no. Ay, error mío. Estoy abriendo este clip. Tengo que... Tal que tenía. El único problema ahí es que tenemos esa parte del brazo bajando. Entonces quizás por continuidad va a ser difícil incluirlo. Tendremos que revisar. Y hasta ahí. Vamos a... Insertarlo también. Vamos para tenerlo. Es un pequeño. Es un pequeño. No me encanta. Es un pequeño. No me encanta. Lo que tiene que ver también. Creo que eso está perfecto. Lo demás es... Sí, es que es eso. Ok, como detrás, como desde aquí Y aún más lentamente en el movimiento del baguette es como Se tiene que acabar sudorito actual para poder volver a empezar Oh, espérate, estás jugando, ¿no? Sí, qué bueno que lo notaron, qué bueno que le dijeron porque no lo estaba tomando en cuenta Hola, Dani, estoy viendo apenas tu comentario No sé de qué momento en específico lo dijiste, pero si me pones ahí, con gusto te contesto Ok, no, 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 no Es un poco lento todo, o sea, y va a ser complicado tratar de mantener ese mismo ritmo lento en un comercial tan cortito, pero lo vamos a intentar Sí, es un buen tema Entonces, nada más quiero regresar un poco, no me voy a esperar Ahí, creo que eso está perfecto Sí, es un buen tema Eh, no creo que esto vaya a funcionar muy bien. Ah, ¿qué pasó aquí? Me movía todo. Ah, creo que quieren hacer como... Parece que lo va a ayudar, pero realmente se va por el dorito. Entonces... Creo que funciona también, la verdad, pero... Metámoslo aquí para ver qué pasa. ¿Qué? Sí, creo que... Metámoslo en la selección. Probablemente lo utilicemos. A lo mejor no. Y... Última toma de aquí. Y aquí sí está. Es la primera vez que se está tecleando de verdad. Entonces, agarramos esto también. Y... ... 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 Ojalá lo repitan. Sí, ahí está. Perfecto. Ok. Creo que podemos cortar muy bien a eso. Vamos a dejarlo ahí. Está raro. Esto está en... Tiene dos tracks de audio por alguna razón. ... 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 Ok, hay una dirección ahí, probablemente sea buena idea incluir la toma que va después de la dirección. Yo los veo muy iguales. Let's try one when you say I don't want to talk about it. Ok, I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. Ok, creo que esto también puede funcionar. Hay que revisar esa cuestión ahí con el detalle del teclado. El teclado. No está tecleando de verdad. Entiendo que es por el sonido pero... I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. No. No. Ok, Skylar. ¿Pullo hacia ti, Skylar? Ok, voy a probarlo de nuevo. Ok, vamos a ver qué tal si tenemos ahí una reacción del worker. ¿Vale? 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 Repítanla. ¿Vale? 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 Ok. Entonces digo ahí es importante tomar en cuenta que la persona que lo está dirigiendo está haciendo comentarios. Probablemente hay que tomar eso en cuenta a la hora de ver cómo lo editamos, ¿no? Entonces, si quiere que esa mirada sea corta, como lo está mencionando aquí, pues agarramos esa última versión donde es la más corta. Ok. Ok. Entonces, muchas tomas muy cortitas aquí. Vamos a ver qué tal se adaptan al ritmo. Ok. Esa última me gustó porque se mueve un poco más la cabeza. Ok. 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 Entonces, vamos a ver que tengo estos momentos de la reacción aquí, si los necesito. Pero, por ahora creo que no los voy a utilizar, entonces no los voy a meter a mi selección. En cualquier caso, siempre puedo regresar por ellos. No, todavía no. No, todavía no. ¿Vale? Sí, voy a ir a la bolsa. Ah, ahí nada más la cuestión del... De la continuidad con la bolsa, cómo va a quedar, va a ser un problema, pero... Digo, continuidad es importante, pero tampoco es lo más importante. Me gusta mucho cómo avienta la bolsa en esta. Creo que es la toma en la que avienta la bolsa que más me gusta de las que hemos visto hasta ahora. Entonces, sí, metámoslo en la selección. Un poco dramático, quizás, pero creo que va perfecto con el mood del comercial. Ah, se le cayó ahí el dorito. Sí, creo que esa sí la voy a agregar aquí a la selección. Y vamos a hacer nada más lo mismo aquí, con el marcador. No. Olvidé por un segundo el hotkey del marcador. El marcador. No pasa nada. Y este 03 worker. Ahí está. Ok. Bueno, voy a guardar esto hasta aquí. Pues, muchas gracias a quienes estuvieron viendo hoy. Nada más en recordatorio de que toda la sesión igual queda grabada. Entonces, la van a poder ver después si se quieren poner al tanto. Y recuerda que el próximo lunes a las 7 pm seguimos con la siguiente parte de la serie. Donde ya vamos a empezar con la edición. Ya para ese momento ya quiero tener todo el material seleccionado. Una vez más. El resto del proceso va a ser muy similar a lo que hice en estas primeras tres tomas. En estos primeros tres ángulos. Y cualquier duda que tengan. Lo que sea sobre lo que estamos haciendo ahorita. Otras cuestiones también de la postproducción. O incluso cómo le hacen para bajar el material o lo que sea. Todo eso me lo pueden estar mandando también por correo. Voy a ponerles una vez más mi correo ahí en el chat. Para que lo puedan ver. Y, pues, este es un primer episodio apenas. Es un piloto. Entonces, quizás haya muchas cosas que podamos cambiar. Que puedan ser distintas. Entonces, no duden en dejar comentarios de cómo creen que puede mejorar esta serie. Todos los comentarios. Toda la retro es más que bienvenida. Entonces, pues, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos el próximo lunes a las 7 pm. Para el segundo episodio de Editando en Vivo. Hasta luego. Después de esta vez. Las GRE fuera de lors. Después de esta semana va a pasar en la sección de AZC Y ÁN. Medida por la tinta a las 9 vindo. Los otras pasadas. Mis Gianfresos. Por el segundo Monetario. Gracias por ver el video.